Bueno, Emilia era nuestra hija. Tenía nueve meses. Soraya es nuestra hija. Arturo, un diseñador. Rayuna era una niña de cuatro años. Un asesino al volante con alcohol. Mi hija muere por el impacto y el efecto látigo. Ese efecto látigo quizás no habría sido tan terrible si uno hubiera ido a la velocidad que él estaba. El vehículo que se le llevó por delante no respetó las señales. Fue atropellado por un hombre de exceso de velocidad. Se dio la fuga y le quitó la vida a Rayuna. Yo creo que el vacío que dejan es enorme y te acompaña durante toda la vida. Y que nos mató a todos porque nuestra vida nunca, nunca va a ser la misma. Tu hija que estaba bien, una persona sana, con proyectos. Es imposible quitarse el dolor cuando un hijo se va. Pero la combinación de velocidad y alcohol es un arma mortal. La persona que maneja un vehículo tiene que tener la conciencia de que es como quien usa un arma. Y el exceso de velocidad es una imprudencia sin duda alguna. Porque responsablemente yo decido tomar y manejar. Responsablemente yo decido acelerar el vehículo. La persona con exceso de velocidad igual que la persona con alcohol no discrimina, matan. A mi me encantaría pensar que son accidentes, pero no lo son. Son imprudencias. No más muertos. Es fuerte, pero es la verdad. No más muertos. No más familias sufriendo. O sea, si te dicen a 40 y tú vas a 60, lo más probable es que ocurra algo terrible. Conducir a exceso de velocidad no es un accidente. Es una decisión. Tolerancia cero al exceso de velocidad. Todos por Chile. CONACET. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Gobierno de Chile.